¿Hay un cadáver junto a él? ¿El peligro es hecho, niña? Habla por ti, forastero. Esto es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte, ¿ves? Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón. Un esclavista, un asesino. De los que dan mala fama hasta los asesinos son estos. Barl dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. Muchos excavan campamentos y ahí se quedan pudriéndose. ¿A no ser que alguien haga algo al respecto? Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. Míralo. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?